A esta hora Ya tengo el periódico en mi poder Ya tengo el portal web frente a mis ojos Así es, en este momento Tenemos tiempito, así que damos inicio A los espectáculos del Búnker En el Búnker, es momento de los espectáculos Oh no, oh no ¿Todo bien? Bueno, bueno, bueno 8 y 1 de la mañana Vamos a empezar el bloque de los espectáculos Así que prepárense para todo lo que se viene Por Diosito Santo Vamos a empezar ¿Qué ha pasado con Beto de Silva? Una vez más Beto de Silva afirma Que Iván Iturbe le pidió para convivir Porque no quería arriesgar la salud de su abuela Entonces, a ver Lo que dice es que la convivencia los afectó Él dio una entrevista para el programa de Magali Medina Parece que lo buscaron en su carro Entonces, a Beto Beto, yo siempre tuve entendido que no le gustaba El tema de las cámaras ni las declaraciones Pero le preguntan y bien, ahí está hablando, ¿no? Por el momento puedo decir que no estamos Pero yo no puedo decir qué pasará en el futuro Vamos a ver qué nos dirá el tiempo Ivana fue a recoger las cosas Era su tele Por el tema del televisor que el chino se estaba riendo Era su tele Yo tengo mi tele Tranqui, esas cosas son íntimas Dice Beto Sobre lo que pasó con Iván Iturbe Recordemos que ayer salió unas imágenes de Ivana Recogiendo hasta el televisor de la casa de Beto Que dijeron que, ah, que terminaron súper mal Entonces, como para que usted se lleve eso Entonces Beto dice Ella es muy buena Sabe que siempre va a contar conmigo Como yo cuento con ella Yo la conozco hace mucho tiempo Y es muy íntima por el cariño que nos tenemos Por el momento puedo decir que no estamos Pero en un futuro, ¿quién sabe? Esto fue lo que dijo Beto a Silva Ivana no ha dicho mucho más sobre el tema Y ha dicho que no quiere ahondar en esto Ha sido una relación bastante corta realmente Pero uno de verdad nunca sabe lo que pueda pasar más adelante No se sabe lo que pase en el futuro El tema es que estén tranquilos cada uno por su lado Si se llevan bien o si se llevan mal Yo creo que eso es lo de menos Que cada uno esté enfocado en lo suyo Y todo bien Así que bueno, espero que dentro de todo Sepan sobrellevar lo que está pasando Pero, acá viene otro tema Dice, tras indirectas de la ex de Beto a Silva A Ivana Iturbe Ivana dice Que venga y me lo diga en la cara Entonces, a ver Ivana no habló mucho, como les digo De lo que pasó cuando terminó con Beto Ni por qué terminó Pero, sabemos que Beto a Silva tiene una expareja Y muchísima gente sabe que tiene un bebé Entonces, dice que la expareja de Beto Dice, no se trate de ser bonita La verdadera belleza Viene de ser fuerte, honesta, independiente e inteligente Valiente, decidida, real, genuina En un mundo lleno de personas falsas Esa es la belleza que debe ser admirada Esto fue lo que puso No voy a decir el nombre de la expareja de Beto Porque no es una persona pública Pero, yo sí voy a defender esto ¿Por qué? Porque la expareja de Beto es mi amiga Es re amiga mía Entonces, yo sí puedo dar fe De que no son indirectas Para nada Yo la conozco Sé cómo es Sé que ella tiene una filosofía de vida Y una manera de pensar Bastante distinta a muchas personas Ella creo que jamás mandaría ninguna indirecta La conozco muy bien Entonces, es bastante directa Y si es que ella pone frases Es porque siempre lo hace No porque sea por un motivo Que está pasando ahorita Yo que la conozco hace años Sé que siempre pone frases motivacionales Que esté en un proyecto bastante chévere Con ese tema Así que, ahí sí le doy mi respaldo A la expareja de Beto da Silva Y bueno, Ivana dice Las indirectas tal cual como son Cuando le preguntan Indirectas De verdad, ni caso les hago Cuando una persona me quiere decir algo en la cara Que venga y me lo diga Yo creo que así es como son las cosas Yo cuando tengo algo que decirle a alguien Se lo digo Entonces, bueno Yo sinceramente Pienso que la ex de Beto No tiene nada en contra de Ivana Sé que no tiene nada en contra de Ivana Así que bueno Vamos a dejar este tema ahí Y por otro lado Vamos a hablar de qué pasó ayer En Esto es guerra Hay un juego Igual que el otro día Que llamaron a Mario Uribarren Para que ayude a Ivana En este juego de adivinar Unas figuritas Bueno, ayer llamaron a J. Benz Para que ayude a Angie Arizaga A participar en este juego Perdieron Porque también estuvo Mario Hart con Corina Rivainera Ayudando a A otro participante Pero bueno A ver Lo importante aquí es J. Benz y Angie Arizaga ¿Qué pasó? Se reencontraron Por camarita Dice que no se han visto Que no han hablado mucho Entonces J. Benz obviamente Cuando le preguntan Y todo Porque obviamente Que incan Para que suelte algo Le preguntaron Sobre el look Nuevo de Angie Arizaga Porque sabemos Que Angie había estado rubia Por muchísimo tiempo Y ahora está totalmente Con el cabello De su color natural Entonces J. dice El rubio También le quedaba bien Pero cuando la vi Con ese cambio Le comenté Que le quedaba chévere Eso Por ahí Jean Piero También Contó algo Que pasó Que dice que Angie le dijo A la producción Que J. tenía que estar En el programa Que era talentoso Que hacía bien El dale play Que era buen competidor Y Angie dice Yo pregunté Por todos mis compañeros Si se iban a estar completos O sea No es algo solamente Con J. Y bueno Igual J. dijo Si es que lo hizo Es un gesto muy bonito Es una compañera de trabajo Un bonito gesto Que una compañera de trabajo Puede tener Hacia otro compañero de trabajo Le quiero agradecer Por preocuparse Por mi bienestar laboral O sea Los dos están así Como que parchando Y algo que yo Si quiero decir Es que a mi me gusta Angie soltera O sea Yo de verdad Siento que Angie soltera Es otra Angie Ahorita está Feliz de la vida O sea Ella baila Canta Actúa Está pero en todas Enfocada en ella Ella misma lo ha dicho En una entrevista Quiere estar enfocada en ella En sus proyectos En sus cosas personales Y en no distraerse Con nada más A mi me encanta Angie así Así que déjenmela Por favor Este no J. si vuelves al programa Chamar Por tu lado Nomás pues amigo Y por otro lado Quiero decir Otra cosita Y es que Amy Gutiérrez ¿Qué pasó con Amy Gutiérrez? Ella creyó Que tenía las cámaras apagadas Cuando estaba hablando Con uno de los reporteros De Magali Medina Entonces A ver ¿Qué es lo que dicen? Ella estaba saliendo De un salón Parece que se había ido A hacer algo Algún cambio de look O algún tratamiento Y le preguntan Oye ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale El quien te está acompañando? Y ella dice Pero ¿Por qué han venido así? Mi mamá no sabe Que estoy con él Y ahora vas a sacar esta nota ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le pregunta Escúchame ¿Cómo hago? Tú me vas a causar problemas Mis papás no saben Que estoy saliendo con él O sea Estamos en épocas de cuarentena En épocas de pandemia ¿Cómo tus papás No van a saber Que está saliendo Con alguna persona? Eso pasa Cuando le esconde Salvo a los papás Así que ya sabes Ahora tus papás Se enteraron por televisión Así que Es muchísimo peor Que se hayan enterado Por lo que tú dices No además Si estás saliendo con alguien Tienes que tener El visto bueno De la mamá O del papá O sea Si no tienes El visto bueno De la mamá O del papá ¿Cómo haríamos? ¿Imposible? No, no, no Es que los papás saben pues ¿Los papás saben o no, Chino? Tú con tus ocho años de relación ¿Qué puedes decir? Los papás tienen que saber La mamá La mamá es como una bruja La mamá tiene la bola de cristal ahí Y siempre te va a decir Sí, no Así que Bueno Ahora que ya lo descubrieron Por esta nota Que te han sacado Amy No queda otra Que contarle a tus papás Que sincerarte con ellos Y bueno Si es un buen chico No tendrías nada que temer ¿No? Si es que te hace feliz Y si te pone contenta Bueno Está bien Ahora sí, gente 8 y 9 de la mañana Hemos terminado este bloque De los espectáculos ¿Estás seguro? O ya quieres que me vaya ¿Sí? Bueno Esto ha sido todo en el bloque De los espectáculos, gente 8 y 9 de la mañana Vamos a seguir escuchando Muy buena música Aquí en el búnker De Radio Onda Cero Que activa Una chica brasileña Y nadie la frena El muchacho Era un latino Gracias gente Por conectarse Gracias gente Por conectarse Aquí ¿Me están escuchando? No estoy entendiendo nada Les mando un beso ¡Suscríbete al canal!